de la ciudad acuña de abuso sexual de tres menores. Procuraduría esconde cifras reales de desaparecidos, afirma Larisa Montiel. Asegura el gobernador que cifras de desaparecidos en patrocinio fue avalada por Grupo Vida. Denuncia Luis Fernando Salazar coyotaje y corrupción en minería de Coahuila. Supera la meta de participantes en la edición 2016 de la carrera Actívate, Coahuila. Dos choques dejan daños cuantiosos y dos lesionados de vez. Solo se cuenta con menos de la mitad de las hectáreas necesarias para la presa Rompepicos. El próximo año se podría iniciar la explotación de hidrocarburos en la región. Quédese con nosotros. Esto y mucho más hoy lunes en Telezócalo Matutino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 con 2 minutos. La temperatura se encuentra en los 23 grados centígrados. Les saludamos con mucho gusto esta mañana en Telezócalo Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Sonia Enel Pérez de Hoyos y su servidor Armando López Capitillo listos para presentar la información como todas las mañanas. Sonia, buenos días. Muy buenos días Armando. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este lunes. Inicio de Semana Laboral. Tenemos mucha información que desee con nosotros. La invitación que le hacemos todos los días es a que esté en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. 878-122-2222. 878-122-2222. Completamente disponible para usted. Dudas, comentarios, denuncias, alguna queja, alguna opinión que quiera expresar. Con gusto le damos lectura. No recibimos llamadas. Lo puede hacer al 7822-815. Y por supuesto que estamos también a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 22. No olvide darle like o me gusta a nuestra página y va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto, puede también seguir la transmisión en vivo de este espacio informativo. Y por supuesto dejar sus comentarios. Lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba Super Channel 22. Y nuestra página en internet, que es muy completa, por cierto, www.superchannel22.com. Seis de la mañana con cuatro minutos. Vamos a conocer las condiciones del tiempo. ¿Por qué habrá un marcado descenso en las temperaturas centrada a la semana? Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las seis de la mañana con cuatro minutos. La temperatura a los 23 grados centígrados, 73 grados faranje. Que de enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos cinco días. Información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Que nos indica que el día de hoy la máxima alcanzará 34 grados centígrados, 94 grados faranje. La mínima a los 21 grados centígrados, 70 grados faranje, con un cielo soleado. Para el día de mañana, muy similar la temperatura a la máxima en los 34 grados, la mínima a los 22 grados centígrados soleado. Atención, porque para el miércoles hay probabilidades de lluvias en un 20%, según nos indica el pronóstico. Y la temperatura máxima, 33 grados centígrados, 92 grados faranje. La mínima en los 21 grados centígrados, que corresponde a 69 grados faranje. Para el jueves, continúan las probabilidades de lluvias, incluso aumenta. Hay un 40% de probabilidades de lluvia para el jueves. La temperatura máxima va a refrescar en los 27 grados centígrados. Y la mínima, escuche usted muy bien, porque en los 13 grados centígrados para el jueves, bastante fresco para el jueves en la noche, cambia la temperatura. Para el viernes, ya se va la probabilidad de lluvias y la temperatura máxima, 26 grados centígrados, 78 grados faranje. Y la mínima, por la noche del viernes, también fresca en los 12 grados centígrados, 53 grados faranje. Es que hay que estar muy, muy al pendiente, porque vienen cambios bruscos en la temperatura. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Seis de la mañana con seis minutos, temperatura en los 23 grados centígrados, así que prepárese porque habrá probabilidades de lluvias y descenso en las temperaturas. Les saludamos con gusto hoy, que es lunes 17 de octubre del año 2016. Y le presentamos el centural como todas las mañanas. Hoy queremos solicitar a Ignacio de Antioquia. Felicidades. Si usted lleva este nombre o tiene alguna fecha importante que celebrar el día de hoy, ¿Saben quién cumple años? El diputado federal Jericó, Abraham Umazo. Muchísimas felicidades y le deseamos lo mejor. Felicidades. Muchísimas felicidades al diputado Jericó, también a todas las personas que cumplen años o algo en especial están festejando. Yo le tengo la cotización del dólar. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, a la compra, a los 18 pesos. Y a la venta, los 18 pesos con 90 centavos. Se celebró el sorteo Zodíaco de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Y el premio mayor con 6 millones de pesos fue para el billete 2.373, bajo el signo de Capricornio, remitido para su venta a La Paz, en Baja California Sur. El segundo premio con 600 mil pesos fue para los billetes 2.981 y 4.348. Muchísimas felicidades a los ganadores. Son las seis de la mañana con ocho minutos. Vamos a dar inicio a la información, información importante que tenemos para usted esta mañana. Y es que un elemento de Fuerza Coahuila en completo estado de ebriedad accionó su arma de fuego, fíjese, alrededor de 20 disparos que realizó al salir de un bar sobre la avenida Heroico Colegio Militar. Un elemento de la Fuerza Coahuila protagonizó una riña en la avenida Heroico Colegio Militar en la colonia Nísperos y realizó cuando menos unos 20 disparos al aire en persecución de unos agresores. Los hechos se registraron al filo de las 2 de la madrugada sobre la calle Rodrigo Andalón en el estacionamiento del Bar 101, que concluyó tras una persecución con el arresto de tres personas afuera del Casino Nacional, donde interviene una patrulla de seguridad preventiva. Una persona vestida de civil que se identificó como elemento de la Fuerza Coahuila realizó varias detonaciones de arma de fuego, lo que fue agredido por varias personas. Derivado de estas acciones, se inició una persecución pedestre de dos sujetos más que se dieron a la huida del lugar y mismos que fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal en un predio frente al Casino Nacional. Elementos de la Policía Municipal que arribaron al lugar a dar apoyo realizaron la detención de tres agresores y quedaron a disposición del juez de Barandilla, únicamente por provocar riña, ya que el agente de la Policía señaló que no levantaría cargos a pesar de las lesiones que le provocaron en el rostro. El oficial disparó al aire cuando menos dos cargas de su pistola que portaba. Se pudo observar el elemento que traía la cara ensangrentada por el ataque de los sujetos, aun y cuando mencionó que se trataba de una persona encubierta, las situaciones que confirmaron testigo los hechos, que fue un ataque por parte de los tres sujetos contra el elemento que aparentemente se encontraba en estado inconveniente. Con imágenes de Gerardo Sánchez, para Superchal 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con nueve minutos, temperatura en los 23 grados centígrados, y lo único que podemos decir ante esta situación de los elementos de Fuerza Coahuila es, gracias por la paz. En otro orden de ideas, una situación bastante grave se viene presentando en Ciudad Acuña, donde en total se crecía dentro de la delegación Norte 2 de la Procuraduría de Justicia, ha trascendido la posibilidad de una denuncia, al menos una denuncia formal, en contra de un sargento del Pentatón Deportivo Militarizado por un aparente abuso sexual. Se habla de que pudieran ser alrededor de tres los casos de los menores que están siendo afectados por esta situación, dentro de una corporación de disciplina militar, y que pues ha logrado permear bastante bien en Ciudad Acuña, lo cual sería una situación lamentable de confirmarse. De acuerdo a las fuentes que han podido contactar Grupo Zócalo, hay una denuncia formal, pero la cual no ha sido reconocida de manera formal por ningún ministerio público y tampoco por la delegada Aida Araceli Garza Gándara. Estaremos a la espera de que en las próximas horas, pues ya una vez que se hace pública esta situación, la reconozcan y puedan localizar y castigar a este supuesto sargento del Pentatón Deportivo Militarizado, acusado de al menos tres abusos sexuales contra menores de edad del Pentatón. Son las seis de la mañana con once minutos, vamos a cambiar de tema. En otros temas, la diputada Larisa Montiel, diputada del PAN, aseguró que la Procuraduría General de Justicia del Estado esconde la cifra real de los desaparecidos en Coahuila. Luego de la comparecencia del Procurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, antediputados del Congreso del Estado, quedó en evidencia el mal manejo no sólo de las investigaciones por los desaparecidos, sino incluso las cifras reales al respecto. La diputada local del Partido Acción Nacional, Larisa Montiel Luis, señaló que el caso más reciente que demuestra lo anterior es el de Elegido Patrocinio, municipio de San Pedro de las Colonias, donde se encontraron miles de restos humanos. Señaló que el Grupo Vida, organización dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, fue la encargada de hacer la localización de los restos, pero la Procuraduría desmintió la cantidad e incluso dudó que fueran humanos. Lamentó que ello refleje que las autoridades no tienen, por un lado, la certeza de qué fue lo que pasó, pero además que las investigaciones al respecto carecen de una real búsqueda tanto de la verdad como de los culpables. Larisa Montiel dijo que esa misma forma de trabajar ha caracterizado a la Procuraduría en casos como los desaparecidos en Allende o los asesinatos en el penal de Piedras Negras. ¿Por qué solamente se da a conocer cuando hay una participación de terceros, una organización civil dedicada a la búsqueda de personas que realiza estas investigaciones de campo y que localiza estas fosas clandestinas y un número extraordinario de restos? Que ahora viene un desmentido por parte de la Procuraduría respecto de lo manifestado por la propia organización en el sentido de que el número de restos es el equivalente al ya señalado. Si estos fueron, se considera que tienen un año o que tienen más años de haber sido perecido las personas a las que pudieron pertenecer. Incluso se cuestiona si estos son restos humanos o no. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Y en ese sentido, en su visita del pasado viernes a Piedras Negras, el gobernador Rubén Moreira dijo que las cifras que dio Homero Ramos, el procurador del Estado, en la comparecencia ante los diputados, fueron malentendidas. El gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdés, aseguró que ha sostenido reuniones con integrantes del grupo Vida, con quienes ha tratado el tema de elegido patrocinio, además de refrendar su compromiso de seguir colaborando en el tema y esclarecer los lamentables hechos ahí ocurridos. Comentó que en el tema de las cifras de los fragmentos encontrados que manejó el procurador Homero Ramos en su comparecencia ante el Congreso del Estado, fueron malentendidas por algunos medios de comunicación, por lo que le pedirá al funcionario de una explicación más específica ante los medios de los resultados de las investigaciones. Yo me reuní el pasado domingo y sacamos, si mal no recuerdo, sacamos un boletín conjunto y me voy a reunir con ellos, no recuerdo si mañana o pasado. ¿Saría el tema de las cifras que no coinciden con los redes que se hablan? Bueno, el tema no salió del grupo Vida, ni salió del gobierno del Estado, salió de una confusión de los medios cuando infirieron que de fragmentos se trataba de cuerpos y eso fue lo que se difundió. Pero tenemos una muy buena relación. De hecho, si ustedes ven mi Twitter, el primero de hoy en la mañana, es una reunión realizada con el grupo autónomo de trabajo. Yo le voy a pedir al procurador que acá les haga una explicación completa a los medios de las diversas metodologías, de las diversas formas de abordaje que tienen los grupos de atención a víctimas. Todas son de buena fe, pero sí tienen diversas formas de abordaje. Creo que vale la pena una explicación mucho más larga, porque en una entrevista así no es lo suficientemente amplia para explicarlo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, la temperatura a los 23 grados centígrados. Es el momento de ir a nuestra primera pausa, pero antes nos vamos del otro lado del estudio con nuestra compañera Siboney Alvarado. Nos tiene una recomendación importante. ¿Qué tal compañeros? A continuación les presentamos la siguiente recomendación. Gasco Gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita a las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineras le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Recuerde, Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Un nuevo jugador ha llegado a Piedras Negras y te hará vivir tu camino en Acemode. Es la totalmente nueva Nissan Kicks. Vive este gran open house que Nissan del Bravo tiene para ti. Disfruta de aperitivos, buen ambiente y la confianza de nuestros asesores de ventas que estarán para brindarte la mejor atención. Sé parte de la nueva tendencia Kicks. Nissan del Bravo es innovación. Piedras Negras, Sabinas y Acuña. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos, 782-39-33 o 878-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. Visita los 50 módulos de acceso a la información de la Suprema Corte. En ellos encontrarás expedientes judiciales, sentencias, jurisprudencia, estadísticas, datos presupuestales, entre otros. Tenemos un módulo de acceso a la información cerca de ti. Consulta su ubicación en www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Fue algo así como que mágico para mí. Fui a un centro de salud. Como a las dos semanas me sentí durito. Fui y me hice un estudio. Y pues me dan la noticia de que es cáncer de mama. Verdaderamente me sentí cobijada. No pasamos a ser un número. Pasamos a ser personas con un problema de salud. Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Seis de la mañana con dieciocho minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias por reportarse al centro de mensajes 878-122-2222. Dice, buenos días, me puede decir que letra toca el día de hoy en Prospera, soy de letra B. Gracias, creo que le toca hoy, pero en un segundo más le verifico el calendario. Más mensajes que nos llegan. Dice, a ver si clausuran el 101. Qué padre autoridad tenemos, ¿verdad? Al rato van a aparecer ejecutados las personas al estilo sicario y todo olvidado y resuelto. Es lo que nos comentan, muchas gracias y totalmente de acuerdo, muy preocupante en esta situación. Sería el día de mañana la letra V, es lo que nos confirma nuestra compañera, la licenciada Aurora Bruno. En más mensajes, dice, buenos días, ayer andaba con mi familia en el Nacho Fest, todo muy bien me pareció, pero lo único malo es esa gente que ya andan borrachos y empiezan a decirle tontería y media a la gente tranquila. Luego se quejan porque no hay eventos aquí en Piedras Negras, sino más se emborrachan en los eventos que hacen y empiezan a echar a perder la diversión con las familias. En mi opinión, yo diría que no vendieran cerveza en eventos como el Nacho Fest y en todos los que haya aquí en nuestra ciudad. No saben respetar a esa gente borracha, a las demás personas. Totalmente de acuerdo con su comentario. Otro comentario dice, buenos días, urgente, se busca cartera con documentos importantes, visa, licencia de conducir IFE, a nombre de Mario Alejandro Pineda Loera. Repito el nombre, Mario Alejandro Pineda Loera, si usted se lo encontró, se extravió el sábado por la noche en la Macroplaza, a la altura de la Águila. No importa el efectivo, solo los documentos. Aquí tenemos los números para que se reporte, 878-123-4207 y al 78-350-88 se gratificará y no habrá cuestionamientos, es lo que dice esta persona. Gracias a todos por sus mensajes, 878-122-2222. Son las seis de la mañana con 20 minutos, la temperatura a los 23 grados centígrados. El senador del Partido Acción Nacional, Luis Fernando Salazar, denunció actos de corrupción y coyotaje en el sector minero de Coahuila, avalados por los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional. Mediante un video difundido a través de las redes sociales, señaló que por denunciar dichos actos, así como la inseguridad laboral de los mineros, ha sido objeto de una campaña de desprestigio, pero que por miedo, que ya se van, afirmó. Hay gente que sufre a causa de la minería, conocen las dificultades de la región carbonífera, padecen la inseguridad laboral, el montón de irregularidades que rodean a esta industria. El problema de la minería está en la injusticia y en sus pésimas condiciones. Por eso hablo en contra de ello, por eso lucho por los trabajadores y es por eso que me difaman. Hasta ahora, los gobiernos priistas y los moreira han privilegiado los moches y el coyotaje en la industria de la minería del carbón. Es inadmisible que no protejan los derechos de los pequeños y medianos productores y que no se aprueben leyes y acuerdos que protejan a nuestras familias. Pero eso está ya a punto de cambiar, porque en unos cuantos meses de que se van, se van. Seis de la mañana con veintiún minutos, la temperatura se encuentra en los veintitrés grados centígrados. Ahí las expresiones del senador Luis Fernando Salazar. En otros temas, el pasado jueves por la noche, el alcalde Fernando Porón se reunió con Víctor Zamora, secretario de Gobierno, para abordar, entre otros temas, la complejidad de las negociaciones para obtener los predios del proyecto de la presa rompepicos. Tristemente, se tiene menos de la mitad de los predios ya avalados por sus dueños. De las cerca de 900 hectáreas contempladas dentro del proyecto de la presa rompepicos, solo 388, que representan menos de la mitad, han sido liberadas hasta el momento por los propietarios de los terrenos, reconoció el presidente municipal de Piedras de Gras, Fernando Porón Johnston. Durante la evaluación que se tuvo del proyecto la semana pasada, con el secretario general de Gobierno, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, se reconoció lo complicadas que han resultado las negociaciones con los dueños. Lamento que algunos propietarios han disparado el precio de sus tierras al saber del interés de las autoridades, a pesar de que el área solo estará inundada por ciertos periodos de tiempo y cuando no, podrán usarlas normalmente. Es triste ver que luego hay gentes que te piden, que te exigen que hagas cosas como estas, pero, pues a la hora de la verdad, pues no colaboran con la autoridad. ¿Y a qué me refiero? Pues a que piden una cantidad de pesos por metro cuadrado que se eleva muchísimo a lo que realmente vale. Y además, porque es un proyecto, este de la presa Rompepicos, que no te vamos a quitar el terreno. O sea, el terreno tú lo vas a poder seguir usando. No va a haber una cerca para que no puedas entrar a esa parte del terreno. Es solamente cuando hay una lluvia muy fuerte, que no es común, no es cotidiano, pues se va a negar de agua esa parte y luego se va a ir gradualmente desfogando. Puro Johnson reconoció que el retraso que ha registrado el proceso de negociación por los terrenos pudiera poner en riesgo los recursos ya destinados por el gobierno federal para el proyecto de la presa Rompepicos. Sin embargo, lo más lamentable es que, más allá de ser una obra de infraestructura, se trata de una obra que puede prevenir la pérdida de vidas. Situación que no han terminado de entender los dueños de los predios. Pues cuando menos puedes pedir una prórroga para utilizarlos en otro ejercicio. Pero aquí el problema es que el tiempo, o sea, el tiempo es oro. Ya pasaron 12 años de aquella terrible inundación del 2004 y si el año que entra y nos llueve, yo no sé si nos va a llover, Dios quiera no, de esa forma. Pero y si sí, o sea, ¿con qué le vamos a salir a la gente? ¿Qué le vamos a decir? ¿Otra vez no pudimos? Pues ahora hay un tema de los dueños de esos terrenos. Ojalá que la misma sociedad se sume con la autoridad y nos ayude a persuadir, a convencer, a que no es un tema de dinero, es un tema que salva vidas. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 25 minutos, la temperatura en los 23 grados centígrados. Bueno, el día de ayer aquí en Piedras Negras hubo una gran fiesta y miles de personas acudieron a la Macroplaza número 1 para participar en la edición 2016 de la carrera Actívate Coahuila. Dentro de un gran ambiente y sin incidentes que lamentar, este domingo se llevó a cabo la carrera Actívate Coahuila Va por Ti, organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Presidencia Municipal. Al respecto, el alcalde Fernando Porón-Johnston destacó el incremento de participantes que se da cada año y el cambio en la forma de pensar de la gente que ahora voluntariamente acude cuando en las primeras carreras había que ir por ellos. La verdad es que es muy bonito organizar este tipo de eventos, genera muchas y muy buenas satisfacciones y pues ver que cada vez son más los que participan, los que vienen a sumarse a esas actividades, la verdad es que es muy bonito, yo le agradezco mucho al señor gobernador, a su señor esposa, a Carolina que genere este tipo de eventos y que se considere ya Piedras Negras como una sede ya permanente del evento. Yo hacía hace un rato con algunos compañeros una remembranza de las primeras carreras que hacíamos hace algunos años y pues había que traer a la gente a correr, a caminar, ustedes se acuerdan. Luego después teníamos que pagar las inscripciones y ahora no, ahora la gente ya viene sola, ahora la gente paga su propia inscripción, según esta causa de va por ti. Por su parte el joven Alberto López Manuel, residente de la Colonia 24 de Agosto, ganador del automóvil modelo 2017, sorteado entre los participantes de la carrera, indicó que en su familia no tenían vehículo, por lo que expresó su alegría al ser el afortunado ganador. El joven, quien formara parte del cabildo infantil en la administración del exalcalde Óscar López Elizondo, destacó la importancia de practicar el deporte, por lo que reconoció que la carrera activa Tecoahuila promueve la activación física. Muy contento, demasiado contento. ¿No vas a manejar? No. ¿Ni va a hacer para llevártelo? Pues no sé, mi papá, espero que me ayude. ¿Qué te parece este tipo de carreras? ¿Qué te parece este tipo de carreras? No, pues muy bien, fomentan el hacer ejercicio y cosas así, son muy buenas. ¿Cuánto corriste? Cinco kilómetros. Cinco kilómetros, ¿cómo te sentiste? Cansado. Oye, has comentado, alcalde, que tuviste regidor infantil. Ah, sí, en 2012 creo. En 2012. ¿Tú recomendarías a los jóvenes, como tú, que lleven a cabo algún deporte, activación física? No, sí, claro. Nada, pues necesitan activarse, pues, y estas carreras lo fomentan muy bien. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Seis de la mañana con 28 minutos. En otros temas, un percance se presentó en la zona centro de la ciudad. Un accidente vial se registró en la zona centro, dejó como resultado años materiales de consideración y con una escolta del presidente municipal lesionado levemente. Los hechos ocurrieron en las calles de Allende y Cuauhtémoc en el sector centro, de acuerdo al reporte. La pick-up Ford iba sobre la calle Cuauhtémoc, mientras que la unidad Nissan iba en vía libre sobre la calle Allende. Elementos de tránsito tomaron conocimiento de los hechos, que serían turnados ante la Agencia Investidora de Asuntos Viales. Este caso sería arreglado con la seguranza de la unidad, de acuerdo a lo que se dio a conocer dentro del departamento. El conductor de la pick-up fue llevado al Issste a efecto de ser atendido por lesiones que presentaba que no eran de consideración. Los daños del automóvil Nissan fueron de consideración en la parte frontal, debido al choque que se registró. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con 29 minutos y otro accidente también se suscitó, donde arrollaron a una motociclista. Esto ocurrió en la colonia Guillén. Un repartidor de comida que tenía vía libre sobre el limamiento Pérez Treviño resultó lesionado después de que fuera impactado en el cruce de las calles Montedioca en la colonia Guillén. El repartidor de lonche La Tachuela, Jesús Ruiz Rodríguez, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, que llegaron al lugar. Debido al accidente, fue señalado como probable responsable del mismo a Juan Manuel Ibarra Luna, que manejaba un automóvil Nissan Zuru al momento del choque. El lesionado fue trasladado al hospital debido a las lesiones que se sufrió como consecuencia de la agresión que le hizo el responsable del impacto. Este caso sería turnado ante la Agencia Investedora Asuntos Viales a efecto de que se realicen las indagaciones correspondientes. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con 30 minutos y gran pánico causó en el fraccionamiento Coros el conato de incendio en una pipa de la empresa Combo Gas para variar. Un conato de incendio que se registró en el motor de una pipa de gas provocó pánico en residentes de la colonia Acoros la noche del sábado, ya que temían que el vehículo explotara. Personal del cuerpo de bomberos lograron controlar la situación. El incidente se registró pasada a las 8 de la noche sobre la calle Juan Pablo II a la altura del cruce con la calle Mar Muerto, donde los bomberos detectaron la camioneta Chevrolet Silverado tipo pipa, propiedad de la empresa Combo Gas, la cual les ha salido humo del motor. El conductor de nombre Oscar Morales Fierros dijo que repentinamente le comenzó a salir el humo, por lo que detuvo la marcha y solicitó el apoyo a los bomberos, quienes acudieron al lugar y lograron encontrar el siniestro. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Superchannel 22, Armando Valdés. Triste porque no es el primer caso que se presenta la empresa Combo Gas, que lamentablemente tiene sus oficinas y sus patios en el municipio de Nava y por ende la autoridad municipal, Protección Civil de Piedras Negras, no puede verificarlos, pero sí es una situación muy delicada porque no es la primera ocasión que sucede. Han violado todas las normas, por ejemplo, el llenar cilindros normales, los tanques normales desde la pipa, lo cual está completamente prohibido. También han incurrido en varias irregularidades de ese tipo. Entonces, muy lamentable. Ojalá la autoridad municipal se apoye en Protección Civil del Estado y apriete más a Combo Gas porque es una empresa que realmente le vale gorro la seguridad. Y ahorita que empieza la temporada de mayor demanda. Sí, ¿qué estamos esperando? ¿Que haya una tragedia? Hay que estar muy al pendiente de eso. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. La temperatura se mantiene en los 23 grados centígrados. Nuestra segunda pausa. Regresamos con más. Si estás pensando en comprar un auto, Ford es tu mejor opción. Visítanos y vive la experiencia de amanejar un Ford con tu prueba de amaneco. Tenemos los mejores planes de financiamiento, como meses sin intereses, cero comisión por apertura y superbonos. Y vive la experiencia de amanejar un Ford con tu prueba de amaneco. Con nosotros la atención es personalizada. Atreve a ser diferente y compro un Ford. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Por falta de recursos que les faltó a mis padres, no seguí estudiando. Me salí de estudiar y me metí a trabajar en un restaurante. Se ha alfabetizado o certificado en primaria y secundaria a 3.9 millones de mexicanos. Y me enteré del programa y vine a ver si se podía seguir estudiando. Y como decía mi tío, hija, quemándose las pestañas sí se puede. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Por eso y más yo voy, Agasco. En visicalidad, siempre de verdad, con buena atención. Por eso y más yo voy, Agasco. Echarle gasolina, checar el aceite, el aire, las llantas y el agua también. Por eso y más yo voy, Agasco. Donde se genera confianza. Por eso y más yo voy, Agasco. Seguramente tú nunca has estado aquí. Estamos sobre el cauce del arroyo El Tornillo en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos. Este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo. Que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González, Roma, Centro, Malvinas, Maravillas y Lázaro Cárdenas. Hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex. Invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande. Y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo. Esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en piedras negras. Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. Gracias por sus mensajes al 878-1-22-22-22, 878-1-22-22-22. Buenos días, Fuerza Coahuila, son unos abusones, se creen intocables. Si no saben tomar, que no tomen los ridículos. Es lo que nos comentan, dice, son buenos para decir mentiras, Purón, pero no quieren pagar los terrenos. Quieren hacer lo mismo que hicieron con la familia Reina, que les robaron y no han pagado. Es lo que nos comentan esta mañana al centro de mensajes, 878-1-22-22-22. Seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. Vamos con más noticias, es que el fin de semana se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras, el Nacho Feds. Bueno, y ahí se elaboró el Nacho más grande del mundo. Nuevamente, Piedras Negras tiene una cita con la historia, la cual inicia hace ya tiempo por el ingenio de don Ignacio Nacho Anaya al crear una botana a la cual llamó Nachos. Y hoy, varios años después, está en este grupo de personas, todas originarias de esta ciudad fronteriza, reunidas para elaborar el Nacho más grande del mundo. Y qué mejor que en este sitio, el Paseo del Río, uno de los lugares más característicos de la ciudad. Desde muy temprano, se iniciaron las labores, algunos amasando, otros preparando el queso, pero al final, todos preparando el molde, donde se cocería esta deliciosa botana. Sí, hombre, muy contentos de estar una vez más haciendo este Nacho, que es simbólico de Piedras Negras y de la región. Cuando el señor Nacho Anaya tuvo la idea de crear esto, no sabe lo que ha avanzado en el mundo. Si hay algún producto que se consume en todo el mundo, mexicano es el Nacho y de Piedras Negras. Entonces, muy orgullosos y con la gente de la comunidad, pues estaba trabajando para hacerlo mejor cada vez. Una vez concluida la receta, acuden un sinfín de personas a degustar este exquisito platillo. Pero, ¿cuántos kilos de harina se necesitó para la elaboración de esta comida? Al igual de cuántos kilos de queso, chile y, por supuesto, cuánto fue lo que midió este año. 4 metros, 84 centímetros por cada lado, son 60 kilos de masa, 58 de queso y 20 kilos de jalapeño. 20 bolsas de chicharrón de cerdo. Sabemos que el natural de Nacho lleva 22 años realizándose, pero la elaboración de este Nacho, ¿cuánto tiempo? Igual, desde el primer año hicimos el primer Nacho. El primer Nacho midió 60, no, perdóname, 90 centímetros. Para que tengas una idea, este era el tamaño de la primera placa. Y ve lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Se ha crecido muchísimo. ¿No se ha dado la tarea de buscar a los de récord años para que vengan a...? Mira, sí, claro que sí, lo que pasa es que cuesta y precisamente ahora hay que juntar dinero para pagarlo. Pero sí se va a hacer el próximo año. Para la edición del año entrante, los organizadores pretenden hacer más grande este meganacho. Para Superchannel 22, Ricardo Bueno. 6 de la mañana con 37 minutos en otro orden de ideas, el Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales viene encontrando bastante complejidad en atacar el tema de la prostitución de la zona centro. Afirma que el hecho de que no tengan tarjetón de identificación las exoservidoras complica más la labor de los inspectores. El jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, Jesús Gerardo Velásquez Méndez, reconoció que ha sido difícil para la dependencia atacar el problema de prostitución que se presenta en la zona centro de la ciudad. Estableció que principalmente, las mujeres de quienes se sospecha se dedican al oficio más viejo del mundo no cuentan con una tarjeta o credencial que las identifique, razón que les sirve a ellas como excusa. Señaló que en varias ocasiones las féminas se aprovechan de dicha situación y amenazan a los inspectores con denunciarlos ante derechos humanos, ya que no se puede comprobar que ejercen esa actividad. Agregó que en varias ocasiones se ha detenido mujeres bajo esa sospecha y resultan ser damas que acuden únicamente a divertirse a las cantinas o bares de la zona centro. No podemos hablarle a cualquier persona como que es prostituta. Se nos han presentado varios problemas de que se les ha hecho la recomendación y obviamente hay muchos matrimonios que vienen de Estados Unidos, sobre todo los sábados, vienen a bailar, vienen a tomar. Entonces, sí se nos han presentado dos o tres problemas de que se molestan. Ellos creen que nosotros los estamos pasando como prostitutas, pero son matrimonios o son señoritas o señoras que les gusta salir. Aquí han venido a mi oficina, vino una vez una persona a decirme, yo no soy prostituta, yo salgo a bailar los sábados y sus muchachos me trataron como si fuera prostituta, pero yo salgo a bailar, ni siquiera a tomar, salgo a bailar y yo creo que soy libre de hacer las cosas. Le digo, no, si tienes toda la razón. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. La mañana con 39 minutos y bueno, luego de que fuera desairada por las sexoservidoras, la reunión que organizó por su parte el UNEME, el jefe de la jurisdicción sanitaria de Alberto Peña de los Santos, aseguró que ya están asistiendo a realizárselos exámenes. La unidad de especialidades médicas para enfermedades de transmisión sexual y VIH es una excelente opción en donde personas que tienen más de una pareja pueden regresarse gratuitamente y con la mayor discreción posible, exámenes para descartar este tipo de padecimientos, declaró el jefe de la jurisdicción sanitaria, doctor Alberto Peña de los Santos. En relación a las sexoservidoras que les están ofreciendo este tipo de pruebas, aseguró que ya han acudido varias de ellas, conscientes de que es por su propio bien el que periódicamente sean revisadas para descartar cualquier tipo de enfermedad venería. Pero para nosotros es muy importante que toda persona que tenga más de dos, tres, cuatro parejas, se nos acerque a esta unidad con la única convicción de nosotros es de buscar, detectar cualquier enfermedad de transmisión que puede ser como el HIV, hepatitis o sífilis. Y es para que todo el mundo tenga la tranquilidad de que están sanos. En este lugar se maneja mucho la confidencialidad y la privacidad. Tengan de seguro que esta unidad está separada precisamente para eso. Y se van a dar cuenta que en los pocos días que hemos tenido esto en el aire, ya están llegando gentes a participar y lo cual les agradezco mucho. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Seis de la mañana con 41 minutos, la temperatura se mantiene en los 23 grados centígrados. Hablando de otros temas, alrededor de 15 menores son asegurados cada fin de semana por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. Inspectores y policías de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia vienen atendiendo durante el fin de semana hasta 15 reportes hechos de manera anónima de menores vulnerables, por lo que en algunos casos sí se requiere de resguardar a los pequeños. Erasmo Rodríguez Martínez, inspector de la dependencia, informó lo anterior y comentó que desafortunadamente se siguen presentando casos de menores que no han sido registrados por sus padres. Bueno, cuando son reportes anónimos los pueden manejar directamente a las oficinas de PRNIF al 11-20042 o si el vecino está en el momento de la fragancia, de la violencia o del descuido pueden hablar al 911 para que acude a Seguridad Pública y ya que nosotros trabajamos en coordinación con Seguridad Pública. ¿Se atienden muchos reportes estos por semana? En lo que es en el periodo vacacional, temporada de calor, tenemos un incremento alrededor de inclusive hasta 9, 10, hemos llegado hasta 15 reportes en fin de semana por parte de Seguridad Pública. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. 6 de la mañana con 42 minutos. Ante los casos de dengue que se han presentado en la región, la jurisdicción sanitaria recomienda a la población pues extremar los cuidados y mantener limpios los hogares. Luego de los casos sospechosos de dengue que se han detectado tanto en Piedras Negras como en la región norte, el sector salud llamó a la ciudadanía a colaborar con la autoridad para evitar la proliferación del mosco transmisor de esa y otras enfermedades. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Adalberto Peña de los Santos, señaló que la manera en que pueden reducir el riesgo es manteniendo limpios sus patios para así evitar la reproducción del insecto. Recientemente se implementó un cerco sanitario en la colonia Buenavista ante la sospecha de dengue en el sector, lo cual no debe alarmar a la población, consideró Peña de los Santos. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestra familia. Es bien importante que tengas bien limpia tu casa. Yo sé que lo repito cada vez que lo ven ustedes, pero es tan importante porque sigue habiendo casos sospechosos. Y para que exista un caso sospechoso es porque todavía no estamos haciendo bien la tarea. Necesitamos tener bien limpia la ciudad. Necesitamos tener bien limpios nuestros patios. Los zancudos, los insectos son territoriales. No caminan más de 100 o 200 metros. Entonces, donde van a picar es precisamente en el patio de tu casa. ¿A quién? A tu familia. Si tú mantienes limpio tu patio y si todos tenemos limpios nuestros patios, nuestras casas, no vamos a batallar. Recomendó la importancia de usar repelente o mangas largas, particularmente en niños pequeños o cuando se acude a lugares con mucha hierba y agua estancada, además de los cuidados extremos y monitoreos frecuentes que toda mujer embarazada debe tener ante la posible presencia de zika. Si eres mujer embarazada o en edad reproductiva, es bien importante que uses el repelente. Y sí me gustaría que inmediatamente fueras a ver a tu médico, antes de que te embarace, para que te pueda platicar todos los riesgos que puede tener el contagiarte de zika. Y el zika lo transmite el mismo Aedes aegypti, el mismo zancudo que transmite el dengue y el chingungunya. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta nueva enfermedad de virus, el zika. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, vamos a la pausa comercial, no se vaya, regresamos con la parte final. Estarán para brindarte la mejor atención. Sé parte de la nueva tendencia Kicks. Nissan del Bravo es innovación. Piedras Negras, Sabinas y Acuña. Dinámica 94.5 presenta por segundo año Carrera Zombi 5K Obstacle Race. Domingo 30 de octubre al caer la noche, paseo del río Pietras Negras Coahuila. Carrera Zombi 5K Obstacle Race. Celebrando el gran cierre del Dinatón 2016. Ven, corre y siente la adrenalina de ser perseguido por zombis. Que te querrán arrancar la vida. Tienes tres oportunidades de sobrevivir. Lucha con la travesía que tendrás que recorrer y con los obstáculos que tendrás que superar. Carrera Zombi 5K Obstacle Race, segunda edición. Regístrate ya en oficinas de Radio Zócalo en Avenida Carranza, 1104, Colonia Roma. Y en los estudios de Super Channel, en Calle Jardín 310, Colonia Las Fuentes. Para mayores informes comunícate al 782-2560 y al 782-0308. Domingo 30 de octubre a las 7pm. Paseo del río Pietras Negras Coahuila. Carrera Zombi 5K Obstacle Race, segunda edición. Tienes que sobrevivirla. Tosto del registro, 200 pesos. Incluye camisa, número de corredor y medalla. Y al finalizar la carrera, la Carrera Zombi 5K es auspiciada por Dinámica 94.5, Eventos Ultra, Super Channel, Corredores Libres y el municipio de Piedras Negras. 6 de la mañana con 47 minutos. Gracias por sus mensajes y comentarios al 878-122-2222, 878-122-2222. Damos lectura a algunos mensajes que nos llegan, nos envían unas fotografías de dos diferentes taxis y se puede apreciar que están completamente llenos de gente. Dice, buenos días en Piedras Negras, según el presidente municipal son de primera los taxis. Como vean, repletos de pasajeros, dos diferentes taxis, dos diferentes días, por el mismo lugar. Saludos, las fotos las tomó el copiloto, no el chofer, por aquello del uso del celular. Gracias por su mensaje y por su denuncia. Otro mensaje que nos llega esta mañana, dice, buenos días, eso muy bien, el Nacho Fest, ni yo ni nadie, haciendo broncas ni diciendo nada, nos dice esta persona que bueno, que se divirtieron. Otro mensaje, un par de mensajes que nos envía la misma persona, dice, ¿cómo no se van a dar cuenta que son prostitutas con la pura vestimenta? Lo dice todo desde las 7 de la tarde, ya andan en el centro. Y otro mensaje que también nos envía esa misma persona. ¿Y cómo le hacen con el arroyo del soldado? Si ahí hay mucha agua estancada y ni siquiera fumigan. Gracias por su mensaje. Hola, buenos días. ¿Cuándo será el cambio de horario? El último domingo del presente mes es el cambio de horario. Saludos a la gente que se reporta a través de la transmisión en vivo en Facebook. Edgar Hernández, Nancy Zapata Cruz, Sole Arias, dice, saludos a mi prima, que hoy la operan, todo saldrá bien. A Panchi Rodríguez, a Lisette López, a Eber Moyenedo, desde Charleston, en Carolina del Sur. Liz Ríos, Mónica Éxiga, que demanda saludos a toda la familia Éxiga. Chón Velásquez, desde Sabinas, a Rebe Ruiz. Un saludo para mi familia hermosa que está en Piedras Negras, pero que andan de vacaciones en Puerto Vallarta. Saludos a Edgar Fuentes, a Arturo Arteaga desde Houston. Y Lucía Pérez, todos ellos se reportan a través de la transmisión en Facebook. Son las 6 de la mañana con 49 minutos en 11 minutos de la 7 de la mañana, que no se le haga tarde. El próximo año podría iniciar la explotación de hidrocarburos en la región. Así lo dejó entrever el gerente de la empresa de gas natural de la ciudad, Morris Lipson Valdés. Como empresario del ramo energético, el gerente de la Compañía Nacional de Gas, Morris Lipson Valdés, reconoció que ha sabido de empresas norteamericanas interesadas en participar en la explotación de hidrocarburos en México, particularmente en la región norte de Coahuila. Señaló que por ello abordó al presidente Enrique Peña Nieto durante su pasada visita a Ramos Arispe, donde le expresó la urgencia de que se agilicen las leyes secundarias de la reforma energética para evitar contratiempos en las inversiones. El también presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal indicó que el primer mandatario le expresó que ya se trabaja en ello y que se espera que el próximo año se liciten las rondas con yacimientos en la región. Añadió que ello coincide con las estimaciones que han hecho los expertos sobre la recuperación de los precios petroleros en el corto plazo. Yo encontré que su contestación fue que ya se está trabajando en eso, que ya se han hecho varias rondas de asignación de áreas, de bloques, como les llaman ellos, tanto para el gas natural como para la cuestión del petróleo. Y esperamos que han tenido muy buena aceptación, esa es la verdad. Pero pensamos que eso se va a agilizar más rápido, va a haber más inversión, se va a mover más rápido la inversión tan pronto como la cuestión del precio del petróleo se recupere más. Y pensamos que eso puede venir pronto, al corto plazo, y queremos en México, en Coahuila, en Piedras Negras, estar preparado para eso. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 51 minutos, la temperatura en los 22 grados centígrados. Enseguida le voy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy, lunes. Iniciando la semana laboral, la temperatura máxima alcanzará 34 grados centígrados, 94 grados, la mínima en los 21 grados centígrados, 70 grados. Sanaje con un cielo soleado. Para el día de mañana martes, la temperatura muy similar, la máxima en los 34, la mínima en los 22 grados soleado. Para el miércoles, es cuando vienen las probabilidades de lluvias, hay un 20% la temperatura en los 33 grados centígrados, 92 grados. Sanaje y la mínima en los 21 grados centígrados, 69 grados. Y para este jueves, atención, porque hay cambios bruscos en la temperatura y la probabilidad de lluvias va a continuar en un 40%. Fíjese usted, la máxima, 27 grados centígrados, 81 grados. Pero la noche del jueves, la temperatura mínima descenderá hasta los 13 grados centígrados, 55 grados. Para el viernes, se aleja la probabilidad de lluvias, pero se quedan las temperaturas bajas, ya que la máxima en los 26 grados centígrados, 78 grados. Sanaje y la mínima en los 12 grados centígrados, 53 grados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. 6 de la mañana con 53 minutos a 7 minutos de que abra el puente internacional número 2, o más bien, que abra el 1, el puente internacional número 2. Registra, pues usted lo puede apreciar, muy poca carga vehicular, como lo aprecia en los monitores de Super Channel. Adelante, vayan a Eagle Pass. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Es así como llegamos a la parte final de Telezoca, lo matutino. Ya nos vamos, gracias por su atención y su compañía, Armando López, Capetillo y su servidora Sonia Nelper, y le deseamos que tenga usted una excelente semana. Quédese en sintonía de Super Channel, viene Red 22, los hechos a detalle con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Gracias, que tenga un excelente lunes. Gracias, que tenga un excelente lunes.